Amén, entonces, lo vemos aquí, estamos viendo que estamos en el tiempo del fin. ¿Cuánto lo crees, hermano? Amén. Estamos en el 2023, hermano. ¿Sabe que esta edad de la odisea está cumpliendo este año 117 años? Y es que se puso a par con la primera edad. Amén. Primero, la primera edad duró 117 años. Esta última edad está cumpliendo 117 años. ¿Qué le parece, hermano? Así que alfa y omega. Aleluya, amén. El profeta dijo que esta edad era una edad corta, muy corta, ¿verdad? Amén. Uno dice que era la más corta, dice que era corta, así como que es la expresión. Es una edad muy corta. No la más corta, pero muy corta. La edad más corta fue la edad que ya pasaron, que es la edad de Éfeso. Y duró 117 años. Y nosotros ya entramos en los 117 años, hermano. ¿Qué le parece? Amén. Por primera vez en la historia, habían dos papas vivos al mismo tiempo. ¿Cuánto es lo que es? Dos papas vivos, hermano. Era Ratzinger y el otro era Benedicto. Amén, hermano. Ratzinger era Benedicto, ¿verdad? Sí. Y Francisco era, perdón, amén. Uno era americano. ¿Sabe que este es latinoamericano? Y el profeta creo que dijo que iba a haber un papa americano. Y este es latinoamericano, hermano. Y sabe que él fue elegido un 13. Amén. Creo que 13, 13. En el 1913, en 2013, a mí, a mí, ¿verdad? Y el 13 de marzo creo que fue. Era 13, 13, 13. Porque ellos están en Apocalipsis 13 también. Entonces, usted puede ver que estamos en el tiempo. Ya terminando el año 2022, se muere el papa que estaba vivo y queda uno solo. Amén. Ahora, no solamente se murió el papa, se murió Pelé. Y si Pelé era un rey también, el rey del fútbol. ¿Sabe que cada cosa tiene su rey, hermano? Amén. Michael Jackson, él llegó a ser el rey del pop. Amén. Del rock pop. Imagínese usted. Amén. Cada cosa tiene que tener un reinado. Amén, hermano. Y cada cosa. Pero nosotros también tenemos un rey. Amén. Que es el señor Jesucristo. Amén. El rey de rey y señor de señor. Amén. Entonces, podemos ver que estamos en este tiempo tan peligroso, hermano. Donde los orcanes están haciendo erupción. Donde los terremotos están en la tierra. Está en una tremenda contracción, hermano. Es porque estamos en el tiempo del fin. Amén. Estamos ya para irnos, hermano. Aleluya. Amén. La tercera guerra mundial está ahí, hermano. La vuelta de la esquina. Aleluya. Amén. Me dio ese nombre del señor. No sabemos si eso se expande fuera de Ucrania. Porque a lo que se ve, los cálculos de los hombres se les fue de las manos, hermano. Ellos calculaban más o menos una guerra y después entonces Estados Unidos a apoderarse del comercio energético, hermano, y se les fue de las manos. Y ahora tienen una gran recepción que está en este año. Este año Estados Unidos es una tremenda recepción que no tiene límites, hermano. Es una cosa increíble que solamente alguien, un superhombre, les puede salvar de la gran economía tan baja que tienen. Y ese superhombre está en el Vaticano. ¿Qué le parece? ¡Nadie! Estados Unidos entra en la recepción, hermano, ¿sí? Y entonces, ¿saben? La única forma es o se decretan en quiebra. Si se decretan en quiebra, lo decretan de favor. Y de favor es un país que no puede sacar crédito de ninguna especie, hermano, porque está en un deudado con prensa medio. Y Estados Unidos no va a querer vivir esa clase de vida, va a tener que buscar un préstamo a alguien que le pague la deuda y eso está escrito en la Biblia. Y que le va a poder pagar la deuda es el Vaticano. Porque ya las monedas, hermano, hay incertidumbres en las monedas. Este mismo año a lo mejor la misma moneda, el dólar, se va para el suelo porque ya llegó Lula y Lula ya está hablando de una moneda que se mueve en todo el Centroamérica, ¿será? ¿Cómo se llama alguien? ¿Alguien que me ayude? El suelo. El suelo. Ya esa moneda la habían promocionado, pero no le ha dado. Pero ahora sí se va a dar, ¿oyó? Entonces esa moneda, hermano, ya del dólar, del dólar prácticamente, que ya nadie quiere dólar. Porque están los niños con su dólar, entonces bloquea cualquier país, necesita la riqueza. Ahora las personas ya no quieren dólar. ¿Quién no quiere dólar? Yo si quiero dólar. No, no, ya esos países no quieren dólar porque ya el dólar, hermano, en cualquier momento ya usted va a ver. El hermano Jorge aquí nos dijo que Estados Unidos ya está moneda porque el dólar, para empezar, ni siquiera es americano, hermano. ¿Sabe que el dólar no es en Estados Unidos? Ajá. El dólar es una empresa, son empresarios, hermano. Esa es una empresa, no es una moneda nacional como la de nosotros, ¿no? Quien quiso nacionalizar el dólar fue Kennedy y lo mataron, hermano. ¿Qué le parece? El dólar, entonces, de una moneda prácticamente, ¿y cómo se lo tiene? Con los intereses de la persona. Entre ellas invitan más papel, más interés de la gente, y entonces comienza, pero hermano, hay un respaldo. El respaldo ya no lo tiene, hermano, ¿qué le parece? Entonces el dólar ya prácticamente se fue porque el dólar cuando lo saca, tiene un respaldo de oro, hermano. Y tiene entonces, el dólar tenía cierto peso en oro, y entonces llegamos ingleses, hermano, y llegaron a Estados Unidos con un barco, dos barcos llenos de dólares, hermano. Y después llegaron dos barcos llenos de oro, ¿qué le parece? Porque no respaldan oro, pues, y porque todo el mundo se agarrara a la moneda. Después que Estados Unidos ve eso, dice, no, no podemos, sacaron de oro, y se fueron allá a Arabia, hermano, y le dijeron a la OPE, que era el presidente de OPE, y lo amenazaron para que llevara el petróleo en dólar. Y entonces, el dólar se movía ahora ya ni oro, sino el petróleo. Imagínese usted, hermano, y ahora los países del petróleo ya no quieren nada con dólar porque los están bloqueando, entonces ahora se está moviendo, ya el dólar no se va a mover en ninguna economía, hermano, ¿me entiendes, hermano? Y los países que están anclados al dólar se van a ir a quiebra, hermano. Dios tenga misericordia. Así se fue la recesión con el Obama, Argentina estaba anclado al dólar, se va a normalizado, hermano, y Argentina se fue al suelo, se quebró Argentina completamente. Cualquier país que esté anclado al dólar se va a ir al suelo, hermano. Hermano, y cuando salga la primera moneda, cuando ellos comienzan a trabajar con monedas, monedas esas virtuales 000001, hermano, el papel moneda se acabó. No sirve para nada. Todo el que tenga papel moneda, hermano, está arreglado. Si sus bienes, si sus ahorros están en papel, hermano, se quebraron completamente. ¿Qué les parece? Ahorita las personas deben guardar sus finanzas. Lo que tienen debe ser en oro, hermano. ¿Qué es lo más estable? Bueno, en moneda. Ahora, lo que les quiero decir es que eso va a dar entrada a la marca de la bestia. ¡Ahora! ¡Ahora! La lectura, donde nadie podrá comprar ni vender, escuchar, hermano, a menos que tenga el nombre, la marca o el número de la bestia. Entonces, ya estamos ya casi al final de todo el tiempo. Este año es decisivo prácticamente, hermano. Ustedes tienen que vigilar este año, vigilar su vida y vigilemos nuestra vida en el nombre del Señor. Ahora, que Dios nos ayude, hermano. ¿Verdad que sí, hermano? Sí. Que el Señor nos ayude. Sí. Viendo el mensaje, la guarda queda en la noche. De repente dice que el guarda estaba allá arriba, en la torre, y el guarda entonces tenía que ver, hermano, un centinero, tenía que ver, hermano, y saber cuántas personas venían, si venían en paz o venían en guerra. Imagínense usted. Y entonces las personas comienzan a decir, y usted sabe, y preguntaba, guarda, ¿qué de la noche? Entonces, como decía, la noche viene, en la noche, hermano, las enfermedades, hermano, olvidar como un enfermo, es tremendo, hermano, porque se agravan como a las doce de la noche, hermano. Comienza aquello, después a las doce, a la una, se pone más tremendo, ya no puede respirar. Y la gente no duerme las peras, mañana, hermano, la gente está por allá. Ahora, ¿usted sabe por qué es que los enfermos se agravan en la madrugada y en la noche? Porque los demonios trabajan con personas. Y como las personas están durmiendo, ya no pueden trabajar con ellos, y tienen que buscar un cuerpo donde ellos trabajan, y los enfermos están ahí, que no pueden dormir, hermano, porque es una enfermedad no poder dormir. Amén. Amén. ¿Sabes? Hoy en día hay mucha gente enferma que no duerme, hermano. Está a una edad neurótica. Amén. Y dice la Biblia, en paz me apostaré, y así mismo doleré, porque es como Dios me hará de estar confiados. Amén. Amén. Ahora, ¿quién tiene quien no puede dormir, hermano? Y que usted pueda dormir, hermano. Díganme, hermano. ¿Cuánto puede dormir aquí? Amén. Una pregunta, ¿y cuánto no puede dormir? Amén. ¿Habrá quien tiene quien no puede dormir? Podemos orar con usted si hay uno aquí. Porque hay gente, ¿sabes que hay gente que de repente no puede dormir, hermano? Entonces, en sus sueños están allá, todo el mundo está rendido, hermano. Y esa persona, algo está trabajando en su mente. Hay una preocupación, hay un problema, hay un nerviosismo. Algo le teme a esa persona, a la realidad, ¿me entiendes, hermano? Y algo está atallando, está peleando, está peleando. Y con lo menos acuerda, no durmió. Al no dormir, entonces de repente ya no comió. Al no comer, de repente se le altera en el sistema nervioso, hermano. Y con lo menos acuerda, tenemos una persona y una bomba de tiempo, hermano. Porque la gente, nadie sabe lo que está pasando. Cada quien se apuesta a dormir, pero no sabe que el que está a su lado, quizá el esposo, la esposa, el hijo, el hermano, el primo, la mamá, el papá, hermano, que no puede dormir, está batallando en esa cama, hermano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y quiere que venga la mañana. ¿Aleluya que sí, hermano? Al querer que venga la mañana, cuando viene la mañana, y usted ve, cuando el enfermo ya está como a las 5 de la mañana, se levanta el vecino, se levanta de frente, y comienza la cosa, y canta el gallo, hermano, y de repente que el enfermo comienza a dormirse. ¡Aleluya, Dios! Se levantó la población, hermano, y los demonios que estaban atacando el enfermo, se van para las personas, se van para las 20, para el centro, hermano, y comienzan a trabajar y lo dejan descansar un brazo. ¡Aleluya! Y la gente piensa siempre, cuando viene la noche, aún el enfermo, hermano, le da cosa hasta dormirse. ¿Sabe que de día se duerme tranquilo? Parece porque es cansarse. Pero en la noche, le da temor hasta dormirse, hermano. ¿Verdad que sí? Porque siente que se mueve. ¿Por qué? Porque estamos en eso. Así como usted ve el ciclo de la vida, también la tierra está pasando por su proceso también. Nosotros estamos ya en el último tiempo. Si hay una persona que nos visita aquí, sepa que la tierra tiene 6.000 años, que Dios trabajó con el ser humano. Desde que el hombre, o sea, el hombre sobre la tierra, 6.000 años. ¿No es? Desde Adán hasta Moé hay 2.000 años. Era el primer evento, que es la tierra se acabó en agua en el diluvio. Desde Moé hasta el Señor Jesucristo hay 2.000 años más, son 4.000 años. ¿Y qué pasa? Ese segundo evento es la primera venida de Cristo. Desde el Señor Jesucristo para acá hay 2.000 años más. Él viene el tercer evento, la segunda venida de Cristo. Amén. Amén. Y Dios fraccionó esos 2.000 años en 3 etapas, en 3 partes, que son 7 edades. Amén, hermano. Y esas 7 edades eran edades gentiles, de las cuales Dios estaba lidiando, y está lidiando con un pueblo. Pues estamos en la última edad de la edad hendí. De aquí el evangelio pasa a los judíos. ¿Sí, hermano? El evangelio pasa a los judíos. Ahora, ¿dónde estamos nosotros ahora? En la última edad. En esta última edad, algo tiene que desarrollarse en esta edad, en este tiempo. ¿Qué es eso, hermano? Dios tiene que dar una doble porción a su novia, de tal manera que los muertos que están muertos en Cristo se levantarán en su belleza gloriosa. Se levantarán el hermano Ramon Antonio, de 18 a 20 años, la hermana Lea, el hermano Nino, todo el hermano Yoli, todos esos santos que han seguido, se van a levantar de 18 a 20 años. Amén. Y el mensaje del guarda que hay en la noche, el profeta nos dice ahí, ¿verdad? Que antes del amanecer, aleluya, el guarda está ahí. Ahora, el guarda tenía que conocer el cuerpo celeste. El guarda tenía que conocer todas las cosas, hermano, aleluya, y él miraba el cierre y miraba las estrellas, porque cuando algo pasa en la tierra, ya el cielo se está movilizando. Amén, hermano. Por ejemplo, ¿verdad? Hoy en día, hay muchas cosas sobrenaturales en el cielo, hermano. Mire, cuando usted ve que apareció un bolio de fuego en la China, en cualquier parte, vigílese el lugar para que usted vea que algo después de eso pasa. Amén. Así es. ¿Y sabe lo que son esos? Para los científicos, no tienen la respuesta. Para ellos son ovni, objetos no identificados. Y ellos dicen que son nacionos, que son no sé qué cosas, pero no son esos. Son ángeles infeccionando la tierra. Amén. Así es. Porque siempre que algo va a pasar en la tierra, Dios manda a ángeles a infeccionar. Amén. Cuando Sodoma y Gomorra, Dios la iba a acabar, mandó dos ángeles para Sodoma y para Gomorra. Amén, hermano. Amén. Y comenzaron las huestes angelicales a moverse. Abraham vio allá a Merquisede, vio los ángeles, y los ángeles comenzaron a moverse. Y ahí estaba el cumplimiento de la palabra, hermano. Y había movimiento en la tierra, en el cielo, y en todas las partes había movimiento, porque había un cumplimiento para la palabra. Amén. Él no tenía hijos, era el papá de Juan el Bautista, el ángel se le apareció, el mismo ángel se le apareció a Zacarías, se le apareció a María también, hermano. Amén. Y estaban las huestes celestiales ahí, hermano, después que nació Jesús, los villanciscos, los ángeles cantaron, se le aparecieron los pastores, hermano, los ángeles movieron, los magos vieron el cielo, vieron la estrella de la vida, hermano. Amén. Y ellos estaban pendientes del cielo, porque en la tierra algo estaba pasando. Amén. Amén, hermano. Entonces, cuando llegaron allá a Jerusalén, le dijeron allá a Arode, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto. Ustedes no sabían que ya el rey estaba en la tierra, porque el cielo estaba hablando de que el rey estaba en la tierra. Y la primera biblia es el cielo. Ahí puso Dios la primera biblia, y la biblia está hablando ahora. La naturaleza está hablando. Ahora usted puede ver los animales dando vueltas en círculos, hermano. La gente dice que es una enfermedad. No, hermano. La geometría de los animales es perfecta. Es una cosa tan perfecta, es un ciclo tan perfecto, un animal enfermo no hace eso. Es que están haciendo algo. Porque cuando vives a todo el mundo por primera vez, los animales también se movieron hacia el árbol de Noé. ¿Y qué están haciendo los animales hoy? En círculos, mostrando que la perfección viene en una mente. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La perfección está ahí, hermano. ¡Aleluya! Porque sabe que un círculo es algo perfecto, que no tiene punta, hermano, no tiene nada, sino que es algo perfecto. En ese círculo de la perfección es que el hombre se movía antes. Y los animales ahora, no solamente peces, aves, animales, escuadrú, pero todos, hermano, moviéndose en círculos. ¿Qué están haciendo? Diciendo, ¿dónde están los hijos de Dios? Porque la naturaleza está viviendo y clamando para la manifestación de los hijos de Dios, hermano. Amén, hermano. La naturaleza, los animales, hermano, porque están haciendo ilusiones, hermano. ¿Sabe qué están haciendo? La tierra está en dolores de paz. Por eso me quiero decir que este mensaje es un poquito de estos tres que yo estoy mirando y el que veo ahorita aquí. La tierra está en dolores de paz. Amén, hermano. Y ahí están los volcanes haciendo ilusión porque la presión que hay en la tierra es tanto, hermano. El recalentamiento global, el descontrol que hay en la naturaleza. Hermano, la tierra está ahí, hermano, clamando, viniendo. Dice la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué esos animales están haciendo eso? Porque dice la Biblia que la naturaleza aún gime y aún está con dolores de paz. Amén, amén. Y los animales, y no solamente ellas, sino también nosotros. Amén. Gemimos. ¿Qué sabe lo que es gemir, hermano? El gemir, díselo de ésta, es como un atleta, pues, un muchacho que juega en batefugo y de repente queda en silla de ruedas. ¿Me entiendes, hermano? Esa persona está ahí, ¿verdad? Y cuando ve a un muchacho jugando, él gime porque él quisiera, él sabe lo que es estar en una cancha, él sabe lo que es correr, ¿me entiendes? Es como una persona que pierda la vista, que veía, pero cambió la vista, él sabe lo que es la luz, él sabe lo que es eso. Pero una persona que nace en la oscuridad, él no conoce la luz. Gloria. ¿Me entiendes? Como él no conoce la luz, él nació en la oscuridad, él camina y todo demás, él nos vive porque él nació en la oscuridad. Pero una persona que ve y queda ciego, él sí sabe lo que es la luz. Amén. Amén. Él sabe lo que es la luz, hermano. Aleluya, y él gime. Una persona que gime es porque quiere volver a su estado original. La tierra está gimiendo porque la tierra quiere volver a su estado original, hermano. Los hermanos están gimiendo porque quieren volver a su estado original. Pero ¿quién nos hará volver a su estado original? la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Y como estamos en el tiempo del fin, aleluya, amén, hermano, entonces ya cuando viene el amanecer, hermano, cuando viene aquello, bendito sea el nombre del Señor, ustedes saben que en la mañana, ¿verdad? Todas las estrellas aparecen en la noche. ¿Sí o no? Las estrellas no tienen luz propia. Ellas reflejan la luz del sol. Las estrellas representan a los mensajeros. La luna representa a la iglesia. Amén. En sus tres fases. En sus siete fases, pues. Amén, hermano. Y entonces la luna en la ausencia del sol está la luna. Y las estrellas también reflejando la luz de los mensajeros. Pero cuando Dios viene el amanecer, por eso dice, guarda, que es de la noche. La mañana viene, dijo él. Y después la noche. ¿Qué está hablando el guarda? Está hablando de un amanecer. Aleluya. Ahora usted sabe verdad que la parte más oscura es cuando ya viene el sol. Porque cuando el sol viene saliendo, las estrellas desaparecen. porque la luz mayor, el sol, las está opacando. Y va desapareciendo. Pero ¿qué está haciendo el sol? Está condensando las tinieblas. Y las tinieblas se están desapareciendo. Pero las tinieblas se vienen hacia abajo. ¿Me entiendes? y se ponen oscuros, completamente oscuros. Porque las tinieblas están abajo, pero el sol está arriba. Ya no hay estrella, ya no hay luna, ya no hay nada de eso. Pero solamente en el cielo está una sola cosa, la estrella de la mañana. Aquí abajo hay mucha oscuridad, porque las tinieblas se condensaron hacia abajo y está completamente oscuro. Hermano, la edad más oscura ¿cuál es esta? ¡Ajá! El mío mío y la llena no se querían bajar un cierto comercio porque hermano yo te ir porque hablaban en chancreco. ¡Para bájese! le dije yo. Y se bajaron. Cuando llegamos allá le dije mi esposa ¡Ah! ¿Me sacó algo con la mía? No, yo con la mía le dije yo. Con un vestido transparente, sin ropa íntima. Como la mía profeta. ¿Qué le parece? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Pero qué es eso? Es la oscuridad que está sobre la tierra. El pecado está sobre la tierra. Lo malo es visto como bueno y lo bueno es visto como malo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Legalizando el pecado. ¿Qué le parece? Ahora hombres casándose con hombres, mujeres con mujeres. ¡Aleluya! Esa es una dominación de malo. ¡Aleluya! 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 ¿Sabes? ¡Aleluya! Eso no está en la mía ni en la moral ni en nada, hermano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso es perversidad. ¡Aleluya! 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 Y ahora hay que respetarles los derechos y ellos no respetan los derechos de los niños, no respetan a los niños, no respetan a los jóvenes. ¿Por qué no respetan? ¿Verdad que sí? ¡Aleluya! Si quieren ser un goza panda, bueno, que lo sean, pues. ¡Respétenos a nosotros! ¿Por qué no respetan la moral, pues? ¡Aleluya! 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 Y viene la persona y le pregunta a la mujer, ¿qué dice? ¿Qué dijo el eco? El eco dijo que era homosexual. ¿Así dice el eco? ¡Aleluya! ¿El eco no dice eso? ¡Aleluya! ¿Qué dijo el eco? Que era lesbiana. ¡No dice eso! ¡Aleluya! El eco está mostrando uno, un sexo. ¡Aleluya! 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 Que está hablando! ¡La naturaleza está hablando! ¡Déjala adelante perversidad hermano! ¿Sí o no hermano? Pero eso lo quieren a ver como si fuera normal. Eso no es normal hermano. ¡No es normal! Un hombre queriendo ser mujer eso no es normal. Usted llega a su casa y el perro le hace ¡Niau! Y el perro le hace ¡Uu! ¿Qué dice usted eso? ¡Es normal! Hay un cuento así con lo que se ríe, ¿verdad? Dice por ahí que el burro le dice al perro, ¿verdad? Oye, yo soy el que cargo la leña y el agua y no me coñetean como a ti. ¿Y qué haces tú? le dice el burro al perro. Cuando el jefe llega, le muevo la cola, me le meto entre las piernas. Ah, así es. Ah, listo, dijo el burro. Hermano, cuando el jefe llegó, el burro comenzó, hermano, y se le mete por las piernas y le mueve la cola y se le paga en las patas así, hermano. Y cuando el hombre dice, mujer, pasame la escopeta que este burro se volvió loco. Estaba actuando como no era, ¿no? Al perro le quedaba bien, pero al burro no. Como puede ver así, este burro se volvió loco, diga. Porque es algo anormal. No es normal. No existe. Esa clase de sexo. Usted va a usarlo como el chat, baño de dama y baño de caballero. ¿Así encuentra, verdad que sí? ¿Usted encuentra un baño de homosexuales? ¿No encuentra? Ajá. Si es transformista, se va a meter en el baño de la dama, ¿qué va a pasar? Lo sacan a taconazo. Hay una hermana allá, la mamá de una hermana que habla en un rondo, hermano. Y entonces, se metió en el baño de un centro comercial y le dice a la hija que le da, hola, 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 hola. Y llega una hermana que está aquí, sale para afuera y le dice al vignante, ¡Ay, como hombre, yo soy una dama! Y como ella es mundana, le dice el vignante, ¡Señor, salga de ahí! ¡Yo no soy un tipo, yo soy una dama! ¡Señor, que salga de ahí! ¡Ya te dije que no soy un tipo, soy una dama! ¡Ay, Dios! Por fin salió, era una señora, y me dice, ¡Ay, señora, discúlpeme! ¡Yo te estoy diciendo, le digo! ¿No ves? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Pobre Dios! Pero el vignante la vio, y era una dama. ¡Sí o no, hermano! Y usted ve, ¿verdad? Puede ser que hay que caminar más fino que una mujer, quieren ser hermanos, pero son, no son más femeninos, son masculinos. La mujer puede ser que quieras una macha, y se ponga sus botas, y su boli, y su cigarro, y su pipa ahí, hermano, pero ella es femenina. ¡Amén, amén! ¿De dónde así? Ella viene, se pone ahí, se apuesta, con su esposa, y dice, ¡Qué cita de café! ¡Ripa! Y se pone ahí, pero cuando siente que hay un hombre rico, le dice, ¡Jurano! ¡Ay, Dios! Ahí sí lo que es una macha. Ahí sí lo dice, ¡Yo soy la que salgo aquí! ¡No! ¡Jurano! Salí ahí, ahí ahí en el techo. ¡Oreo! Entienda, hermano, que Dios hizo todo. ¡Amén! En un ojo. ¡Amén! ¿Cuánto lo ve? ¡Amén! Pero hay un descontrol, y ¿por qué el descontrol? Porque las tinieblas bajaron. ¿Y sabe lo que hay aquí abajo? Pura tinieblas. ¡Oscuridad! Pero ya el sol viene saliendo. Y dijo el guarda, ¡Guarda! ¡Que es la noche! Porque quería el amanecer. La noche viene, y después... La mañana viene, dijo él. Y después, la noche. ¿Entiendes eso? ¿Por qué la mañana? Porque el agua viene... El sol viene rompiendo. ¡Amén! Y viene saliendo. Y la noche, porque la oscuridad, las tinieblas, se bajan hacia abajo del mar. Y se pone oscuro, completamente oscuro, y después desaparece del mar. ¡Amén! Y ahora esa oscuridad que está aquí abajo, pero gracias a Dios que cuando usted ve para arriba, está la estrella de la mañana. ¡Amén! ¿Y sabe quién es la estrella de la mañana? Es el Señor Jesucristo. ¡Amén! Esa estrella de la mañana es el Señor Jesucristo. ¡Amén! La única estrella que queda, hermano, y ¿saben dónde es esa estrella hoy? Esa es la superación, hermano. ¡Amén! ¿Están ustedes, hermano? ¡Amén! Porque la única luz que existe en la piedra es la novia. ¡Amén! Cuando Dios le mostró la edad del profeta, estaba completamente oscura. ¡Amén! Y él le hizo la rayita blanca. ¿Qué le parece? Esa rayita blanca que estaba ahí, somos nosotros. Ahora sabe dónde está la estrella de la mañana. Ahora Dios sí, está en usted. ¡Amén! ¡Amén! Está en vía, hermano. ¡Amén! La única luz que está en esta tierra somos nosotros. ¡Amén! Y el mundo, hermano. ¡Amén! Usted lo trae a Dios para que viviera el Evangelio. ¡Amén! Para que usted mostre al mundo que hay un verdadero Evangelio. Que se hizo el mismo día ayer, hoy, por todos los siglos. Que él no está muerto, que él está vivo. ¡Amén! Para el 77, para el 77, el profeta vio y no vio más nada, hermano. Todo estaba tan oscuro, hermano. Eso era en el 77. Digámoslo, ¿qué ahorita es el 2023? Si allá está oscuro, ¿qué será hoy, hermano? ¡Amén! ¡Amén! La oscuridad está más tremenda. ¡Amén! Y le voy a decir algo en el nombre del Señor. ¡Amén! ¿Sabe que la oscuridad viene más tremendamente en este mensaje? ¡Amén! ¡Amén! Porque hoy hay mucha gente predicando cosas que no están originalmente en el mensaje. ¡Amén! ¡Amén! ¿Sabe, hermano? ¡Amén! 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 Y que Dios nos ayude. ¡Amén! Por eso es que el guarda tenía que conocer la fuente celeste, hermano. Tenía que conocer las estrellas, hermano. ¡Amén! Tenía que conocer las estrellas. Tenía que conocer el zodiaco. Tenía que conocer todos los movimientos ahí del cielo. ¡Amén! ¡Amén, hermano! Y hoy hay muchas estrellas erráticas. ¡Sí! Lo dice la Biblia. ¡Amén! ¡Amén! En estrellas erráticas. Dice nube sin agua. ¡Amén! Movida por cualquier viento de doctrina. ¡Amén! Y no fuera, adentro. ¡Amén! Y uno tiene que vigilar, no afuera, adentro. ¡Amén! Porque usted no lo va a engañar un pentecostal, no lo va a engañar un poquito. Usted lo va a engañar uno de adentro. ¡Amén! Y hoy tenemos que vigilar, hermano. ¡Amén! Que el Señor nos ayude. ¡Amén! Por eso es que la oscuridad viene, viene la tiniella, viene. Es una cosa tremenda. Y también afuera las iglesias, atentaron el pecado, aceptaron todo. Pero, ¿qué es nosotros, hermano? ¡Amén! ¿Qué es nosotros? ¡Aleluya! ¿Qué es nosotros como la novia del Señor? ¿Qué es nosotros como este mensaje glorioso? ¿Verdad que sí, hermano? ¡Sí! Estamos en el tiempo de fin, hermano. Las personas, ¡Aleluya! ¡Amén! Veníos a comer al Señor. Las personas hoy en día, en verdad, lo bueno, ya no lo ven como bueno. ¡Aleluya! ¡Verdad, hermano! Que el Señor nos ayude. ¡Amén! ¿Verdad? Ven las cosas malas como si fueran buenos. ¡Aleluya! Y lo bueno como si fueran malos. ¡Aleluya! Ajá. ¿Sabes? ¡Amén! En este, ahora ejemplo de este mensaje. Se perdieron los principios. ¡Aleluya! Pero no en todo. La novia tiene principios. ¡Aleluya! 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 La novia siempre mantendrá sus principios. ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermano! ¡Aleluya! La novia es de santidad. ¡Practica la santidad! ¡Aleluya! ¡Aleluya! La novia practica la santidad. Parte de la santidad practica la moral. ¡Aleluya, hermano! Y ya practica lo que la Biblia dice. Porque la Biblia es para poner en práctica. ¡Amén! La letra mata, pero el Espíritu la dignifica. ¡Amén! Entonces Dios quiere que la palabra sea dignificada en nuestros corazones. Entonces no les vaya el tiempo de fin. ¡Amén! Esto se acabó, que dijo el hermano Yoli. Esto se acabó. ¿Así que decían? ¡Amén! Esto se acabó, hermano. ¡Amén! Esto pudiera ser el último año de la novia sobre la tierra. ¡Amén! La pregunta sería, si este es el último año de la novia sobre la tierra, ¿qué de usted, hermano? ¿Qué de usted, amigo? Si la naturaleza está hablando, la naturaleza dice que esto se ha terminado, hermano. ¡Aleluya! Esto se acabó. ¡Aleluya! Y en este mensaje, dolores de parto, ¡Amén, hermano! El dolores de parto, ahora usted sabe que, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tantas cosas? Porque este mundo se está muriendo. ¿No es? Para que venga un nuevo mundo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas de aquí ya han parido ya? Levanten la mano para la vez. ¿Y cómo es eso? ¿Se paren? ¿Cuántas han parido ríéndose aquí? ¡Aleluya! ¡Tremendo, hermano! El profeta dice que, bueno, el doctor se va, ya se pone su gato, su cosa, está bien, todo bien limpiecito, la mujer de la patulieta viene bien visto, hermano, y ya entró en proceso de parto, hermano. Y viene sus nueve veces, pero cuando entró en proceso de parto, hermano, comenzó a... Y dígame si es primerista, hermano. ¡Amén! Hay nerviosismo, hermano. Hay una que ya salió, ya faltan 10 minutos más en paro. ¡Oh, ya! ¡Ah! Este es el número 11. No, ya sabes, no. Ya ha volado el avión un sol. Ha operado bastante gente. ¿Ustedes tienen... ¿Sí o no? 11, muchachos. ¡No, ya! ¿Eh? Ya, ya. No hay miliontitos más hijas. Como la primeriza, hermano. ¡Ay, hermano! Y esa anda así. Dios mío. Y los doctores, no, hija, usted todavía es barco. Ahora está comenzando. Ahora está entrando en el proceso. Es un hijo. Terremoto. Guerra. Rumores de guerra. Dijo Jesús. Apenas eran principios de los dobles. ¡Amén! 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 Cuando comenzó la segunda, la primera guerra, comenzó la segunda guerra, hermano, eran principios de dolores, hermano. ¡Amén, hermano! ¡Amén! Pero hoy estamos en el dolor más fuerte. En el dolor cuando para el muchacho, hermano. ¡Amén! Y ese dolor es tremendo según las hermanas. ¿Verdad que sí? No, todos sabemos nada de esto, hermano. Pero ellas sí saben, hermano. Y ese dolor es tremendo, hermano, y comienza aquello y una molestia, una doble, hermano. Es algo increíble. Pero ¿qué pasa? Que cuando la mujer pare, se le olvida todo, hermano. Cuando le ponen al muchacho, a la muchacha en los brazos, ella lo ve, hermano, y se le olvidó todo aquello que pasó. Entonces, eso es lo que es verdad. Nuestro dolor, es verdad. Muchos se le dan. Van a sufrir, pero vuestro dolor, nuestro llanto se convertirá en gozo. ¡Amén! Hoy estamos sufriendo, hemos estado en verdad, hemos estado pasando por prueba, pero nuestro llanto se convertirá en gozo. ¿Por qué, hermano? Estamos pasando en el proceso de una nueva vida, de un nuevo mundo, hermano. ¡Aleluya! ¡Amén, hermano! Y por eso es que la tierra está como está, hermano. Porque estamos pasando de un mundo a un nuevo mundo. ¡Aleluya! Este mundo de tristeza, de maldad, de llanto, de muerte, ¿sí? Pero viene un nuevo mundo donde no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor. ¿Cuánto lo leen, hermano? No habrá más un funeral, no habrá más una madre llorando, no habrá más un hijo llorando, no habrá más nadie llorando. ¿Cómo será un gozo en el favor, hermano? Eso estamos esperando la vuelta de la esquina y hay un nuevo mundo, hermano. Pero estamos en dolores de parto. Es algo tremendo. ¿Verdad que sí, hermano? Estar en dolores de parto es algo tremendo. ¡Aleluya! Y por eso la tierra está como está. ¡Amén! Y se nos ve aquí en este mensaje de dolores de parto. Escuchen, hermano. En la escritura que toma en Juan, San Juan, 16 de 20 a 21, de cierto y de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolores porque ha llegado su hora, pero después que ha dado la luz, el niño ya no se... cuando ha dado luz a un niño ya no se acuerda de la angustia que dice porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Un gozo. Se le olvidó los dolores, se le olvidó todo. Un día de esto, hermano, hemos pasado por tantas cosas y estamos pasando por tantas cosas. ¿Verdad que sí, hermano? Dice amén. Porque sabe que carácter no es un don, es una victoria. Y la prueba del creyente para que salga un carácter y díselos ven aquí. Aleluya. En esta noche quiero hablarle sobre un tema que ya anuncié, dolores de paz. Amén. Suena muy mal, pero está en la Biblia. Creo que Jesús estaba hablando aquí de cómo dijo que tendríamos aflicciones, pero vuestra tristeza se convertiría en gozo. Hablándole a su iglesia, a su discípulo, aquí sabiendo que el nacimiento del cristianismo era algo real. Ahora, los viejos tenían que morir. ¿Qué le parece? Para que algo nazca, los viejos tienen que morir. ¿Ahora, hermano? ¿Verdad que sí? Para que un grano nuevo salga, el viejo grano tiene que morir. Para que haya una nueva vida, tiene que morir esta vieja vida. y el proceso de la vida es eso, los viejos tienen que morir. ¿Ustedes lo creen? Amén. Era el nacimiento del Evangelio. Aleluya. Amén, hermano. Estaba muriendo el Antiguo Testamento y estaba renaciendo el Nuevo Testamento. ¿Sí, hermano? Era el morir del Nuevo Testamento y el renacer de un Nuevo Testamento. Pero, ¿ve usted? Escuche esto porque aquí es donde mucha gente ha desviado el camino. Escuche aquí, hermano. Dice aquí, vuestra, dice, hablándole a su discípulo, aquí dice, sabiendo que el nacimiento del cristianismo era algo real. Ahora, los viejos tenían que morir para que lo nuevo nazca. Todo aquello que da luz tiene que sufrir dolores de aflicción. Ciertamente, ellos iban a pasar por dolores de aflicciones, angustias, para que la ley de la gracia, dice, para que la ley a la gracia y el nacimiento natural, dice normal, tipifica lo espiritual. Todas las cosas naturales tipifican lo espiritual. Observemos que aquí que la tierra al mirarla, dice un árbol que se crece y vemos que está luchando por la vida. Esa es la muestra que en alguna parte hay un árbol que está muerto porque está aquí clamando por algo. Encontramos a gente sin importar la edad. Los enfermos están en sus condiciones que están clamando por vivir. Aleluya. Eso muestra que hay una vida en alguna parte. Las personas están clamando. No importa si están viejitos, la gente si están enfermos, ellos están luchando por la vida. Es porque eso muestra que hay vida en alguna parte. A ver, hermanos, hay vida en alguna parte, hermanos. Los hombres están luchando por la vida. Eso muestra que hay una vida en alguna parte. Porque usted no va a luchar por algo que no existe. Tiene que luchar por lo que verdaderamente existe. Y quiero decirle algo, hay vida en una parte. Hay vida después de esta vida. Después de esta vida, después de este mundo viene un nuevo mundo, hermanos. Hay un mundo donde verdaderamente no hay tristeza, no hay llanto, no hay quebranto. Hay un mundo que Dios viene estableciendo para usted y para mí, hermanos. ¿A usted le gustaría vivir en este mundo, hermanos? Tiene que morir al viejo mundo. ¡Aleluya! Amén, hermanos. Tiene que morir al viejo mundo. Como dice la palabra, la verdad, tres son los que han testemunio en el cielo y estos tres son uno. Y tres son los que han testemunio en la tierra y estos tres concuerdan en uno. Pero viene aquí, hermanos. Aleluya, ¿ven? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que tenía que venir Jesús para traer un nuevo mundo. Jesús viene a traer un nuevo mundo. Por eso nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, hermanos. Las cosas viejas están y todas son viejas nuevas. Usted solamente ve una casa vieja, pero lo de adentro está nuevo. Lo de adentro es algo nuevo. ¿Cuánto le cae, hermanos? Amén. Tuvo que haber muerto ese viejo hombre para que el nuevo se renovara. Amén. Y como dijo el Efeíño, ¿verdad? Le pregunto el Efeíño, ¿cómo está ese Efeíño? Y dijo, muy bien y muy mal. Y dice, ¿cómo es eso? Y dijo el Efeíño, porque dentro de mí hay dos perros peleando, uno blanco y uno negro. Y dijo, ¿cuándo lo va a ganar? Le dijo el Efeíño, al que yo alimente más. Amén. Así es. Dentro suyo, amigo y amiga y hermano y hermana, hay dos naturalezas peleando. Está el perro blanco y el perro negro. Está una naturaleza pecaminosa que le gusta el mundo, que se inclina el mundo, que le gustan los placeres del mundo. Que le está otra naturaleza que se inclina hacia Dios, hermano. A usted me gusta, ¿cómo va a vencer? Al que usted alimente más, hermano. Amén. Aleluya. Si usted alimenta más y no solo del camino y del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿cómo se alimenta el perro blanco de oración, de asistencia en culto, de leer la Biblia, de estar en compañerismo, de estar alimentando las cosas, hermano? Aleluya, hermano, después de celebrarlo, se alimenta el perro blanco, hermano. Pero el negro se alimenta y quedase en su casa. Durmiendo. Viene el culto de vez en cuando, de cuando en vez. Que sea el hermano Ramón Antonio. ¡Llegó el cometa! Ajá. Y la gente que aparecía forágicamente con el cometa que cada 70 años aparecía. ¡Gloria, Dios! Así creyentes que aparecen en el culto así, de vez en cuando, hermano, por allá. En diciembre ni pendientes, porque el espíritu de la Navidad lo apropone. ¡Gloria, Dios! ¡Gloria! ¡Gloria, Dios! Un hermano de la iglesia se entregó y eran de esa familia que se entregaban, se reconciliaban, porque hay gente así, el más mutuible. Pero un día que se afirme, Dios los va a ayudar. El papá de ellos, ¿verdad? Porque era una familia, pero el esposo y el esposo de la hermana y el papá de los muchachos, que era la mamá y los muchachos que se entregaron, entonces llegaron y le dijeron ¡Papá, nos entregamos! Le digo, ¡Papá, usted está como la hallaz, que es hasta diciembre! Y son como los huevos de la grande liga que son hasta esta fecha y son como el capenal que llegan hasta esta parte. ¡Aleluya! Hermano, y esa palabra que le dijo su papá y el converso a ese muchacho, a ellos, pues, parece que los movió. Los movió, hermano. Y desde ahí hasta hoy han permanecido. ¡Amén! Porque hay gente que viene, pero tiene que haber un día que se afirme. Si esta mañana tendría que haber un más afirme, que se afirme. Tabe su hambre y esta mañana. Que sí y así esta mañana. No nos pongan sin alomitos porque mañana es incierto. Mañana no está aquí el hermano. Mañana de repente no está, pero hoy está, hermano. Hoy está aquí esta mañana. ¡Amén! hermano. Estamos aquí hoy domingo. ¡Bendito sea el nombre del Señor! Primer domingo del año. Sí. El segundo domingo del año. Este, hermano. Ajá. segundo domingo del año. ¿Qué le parece? ¡Amén, hermano! Este es el segundo domingo del año y usted tiene la oportunidad de aparejarse. ¡Ale! Decidirse. ¡Amén, hermano! ¡Amén! Decidirse a caminar con el Señor. ¡Amén! Decir, Señor, yo no quiero ser como las hallacas, yo no quiero ser como los arenales, yo no quiero ser como las grandes ligas, yo quiero ser como un creyente fiel. ¡Amén! ¡Amén! Que pueda firmarme hasta que tú vengas. ¡Amén! Una vez, hermano, era el nacimiento del Evangelio, hermano, el Señor Jesucristo y vine a ser verdad una cosa nueva, hermano, porque lo viejo ha pasado. Dentro de usted tiene que haber una atmósfera nueva, una nueva criatura que anhele el cielo. ¡Amén! que cuando creí, Señor. Hoy estamos más allá de esta semana. ¡Amén! ¡Amén! Y está anhelando este año es el año del rato. ¡Amén! Si no es este año es el que viene, si faltan 100 lo sigo esperando, pero este año es, hermano. ¡Amén! No es el que uno lo paga el otro, esta semana a él lo paga la otra, pero lo que viene, viene, hermano. ¡Amén! 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 El tiempo se está terminando, amigos, hermanos y hermanas. Todo se está acordando, hermano. ¡Amén! Un día de esto todo se habrá terminado. ¡Amén! Un día de esto el rato va a acontecer y mucha gente va a quedar viejos ventas, no veo que falte más nada, solamente el rato. ¡Amén! ¡Amén! El arrebatamiento de la iglesia. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Y cuando el Evangelio viene a nacer en el Señor Jesucristo, miren esto, hermano, lo que dice los gente aquí. Esto está en la página 8 del mensaje de Dolores del Parque. Fíjense entonces el nacimiento de una semilla. La semilla vieja debe morir. ¿Sí? Antes que pueda nacer la nueva. Por lo tanto, la muerte es difícil cualquier muerte en cualquier momento es dolorosa. ¿Amén, hermano? La muerte es difícil. En cualquier momento la muerte es dolorosa. ¿Entendió? No es fácil la muerte. Es difícil. Nadie se quiere morir. ¿Sí o no, hermano? Nadie se quiere morir. gloria. ¿Es verdad? Sí, aleluya. Pero llega el momento en que la muerte llega. Y cuando ella llega, usted no puede posponer esa visita por esa reunión. Llegó y llegó. ¿Qué le parece? Cuando llegó, se terminó todo. se terminó todo. El rey Pelé tenía su gloria. Era el rey del fútbol, hermano. ¿Sí o no, hermano? Hizo películas. Tenía fama. Tenía dinero. Tenía lo que un hombre en la tierra quería tener humanamente. Lo tenía él, hermano. Tenía respeto. ¿Sabes? No era un futbolista de esos drogadictos, no. Era un hombre con morale, hermano. Era un hombre en cuanto a ejemplo de deporte que era digno de esa vida, hermano. ¿Sí o no, hermano? Era un hombre que tenía todas las cualidades de un hombre honesto, un hombre de quien el respeto, un hombre que rey, es presidente, que estuvieron con él. Lo respetaron por su humildad, hermano. Lo respetaron por lo que hizo, por lo que marcó, por lo que hizo en el fútbol, cambió el fútbol, hermano. Cambió hasta el número 10. Antes nadie le apretaba que se llamó el número 10. Y cuando llegó Pelé, de ahí para adelante todos los mejores jugadores tienen el número 10, hermano. El número 10, hermano, es para los mejores. ¿Quién lo implantó? Pelé. Pelé cambió el fútbol, pero le llegó su momento. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Las palabras que dijo esta pelea la he perdido. Tres campeonatos mundiales de fútbol. 1.200 goles. No sé cuántos estos, no sé cuántos aquellos, pero le tocó una con la muerte. Y dijo esta la he perdido. Usted puede ser que no haya metido gol. Usted puede ser que no tenga acceso pero ni al ambulatorio. Quizás no le dé el respeto de lo que usted merece. Usted quizás no tenga la fama ni el dinero. Pero quiero decirle algo. Cuando la muerte venga, usted va a decir ¡Muerte! ¿Dónde está tu victoria? ¡Sepulcro! ¿Dónde está tu aguijón? ¡Muerte! Yo sé de tu muerte. ¡Muerte! ¡Muerte! ¿Dónde está tu aguijón? ¡Muya! O sepulcro, tu victoria, ¿dónde está? ¡Muya! Ya que vivamos o que muramos, somos de señores, somos de... ¡Muerte! Usted quizás no tenga nadie en esta tierra de valor, de plata, de algo, pero tiene lo mejor. ¡Tiene lo que venció la muerte! ¡Muerte! 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 Y eso va en más que cualquier cosa. ¡Muerte! Le quedaron 100 millones de dólares en el banco. Le quedaron muchos bienes, pero todo se termina aquí. ¿Y saben que todo el mundo tiene cuatro esposas? Sí. ¿Muerte? ¿Tiene cuatro esposas? ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? ¿Usted? ¿Se pasó? ¡Muya! Sí, hermano. ¿Y acá también? ¿Y usted también? ¿Y usted también? Sí, hermano. Y un rey tenía cuatro esposas. y le llegó la hora de su muerte. Y le dijo a la primera esposa, siempre que te he necesitado, tú siempre has estado a mi lado. Te he llamado y tú vienes y me resuelves los problemas. Llegó la hora de mi muerte. ¿Estarás conmigo? Le dijo, ¡No! Cuando tú mueras yo iré a los brazos de otro, a las manos de otro. Le dijo la segunda, llegó la hora de mi muerte. Siempre he estado conmigo, pero llegó la hora de mi muerte. ¿Estarán conmigo hasta la hora de mi muerte y más allá de la muerte? Dijeron, ¡No! ¡No, no, no! Apenas te llevaremos al sepulcro, te entierro y de ahí me vengo. Le dijo la tercera, llegó la hora de mi muerte. ¿Estarás conmigo que siempre ha estado conmigo? Le dijo, ¡No! En lo que la muerte llegue, yo me voy. Y le dijo la cuarta, toda pelucaícha, flaquita, y le dijo, yo voy a estar contigo en la muerte y más allá de la muerte. Y él habló, ¡Tú! Sí. Y qué cosa, que nunca te sostuve, nunca tenía el valor que tú merecías y tú estarás conmigo. Sí. Le voy a decir que eso me sacó a mi esposa. La primera es el dinero. cuando usted se muera, los que usted estuvo aquí irán las manos de otros. Los 100 millones de Pelé para los hijos, para las mujeres, para los que vengan a las manos de otros. Esa es la primera mujer. La segunda es la familia. Lo acompañan usted hasta el sepulcro. de ahí, lo dejan, lo lloran y se van para su casa. La tercera es su cuerpo. Cuando la muerte llegue, ya su cuerpo no estará ahí. Usted va a abandonar el cuerpo y el cuerpo limpio. la cuarta es el alma que nunca la alimentó. Nunca le dio lo que ella merecía. Y el alma que pecae, esta morirá. Y su alma, ¿cómo la tiene usted? Bonita, bonita, peinadita, la alimenta con oraciones, con lectura, asistencia al culto. Pero el alma lo estará como usted en la muerte y más allá de la muerte. Y a veces no le damos lo que ella se merece. Y por eso decía a mí, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de su beneficio. Oh, alma mía, y comienza a hablarle al alma. Oh, alma mía, amaba a Jehová porque a su imagen del que creó y con la sangre de Jesucristo era rescatado de su inmenso amor. o eres fama, o eres fama, o alma mía, o alma mía, o eres la esposa Un feliz sueño Por eso entrégate Sin más reservas Que sin reservas Por mi Señor Jamás olvide Jamás olvide Oh alma mía Las maravillas De tu acero Amiga Que con su muerte Que llora mía Y eternamente La salvación Amiga Aleluya ¿Usted le puede decir en esta mañana su alma? Gracias El único que lo acompañará hermano y amigo De la muerte Y más allá De la muerte Su alma Es lo que tiene valor No importa si en esta tierra usted no tiene bienes No importa por donde usted pueda pasar Pero tenga su alma alimentada Pero tenga su alma alimentada Tenga su alma bien nutrida Aleluya Porque ella lo acompañará en la muerte Más allá de la muerte Aleluya ¿Cómo tiene ella? ¿Cómo tiene su alma usted esta mañana? Quizá no le ha dado Lo que ella se merece Quizá el 2003 ni la alimentó Ni un cultico El 2022 Ni un cultico Ni una hora de oración Ni una lectura Ni un folleto Ni la Biblia Un ratito Estamos en 2023 Estamos en 2023 Díganle alma mía No olvides ninguno de su beneficio Amén La samista Le habló a su alma En el salmo 103 ¿103 creo que era verdad? Salmo 103 Aleluya El alma se alimenta de la palabra El cuerpo De las cosas del mundo Pero en este año Alimente su alma El tiempo está cerca hermano y amigo No juegue más el evangelio Todo se está terminando Hoy es el día de salud Hoy es el día de salvación Mañana es incierto Hoy estamos aquí Gloria a Dios hermano Gloria a Dios Porque estamos aquí hoy hermano Aleluya Salmo 103 dice Bendice alma mía A Jehová Y bendiga a todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía A Jehová Y no olvides ninguno De su beneficio Él es quien perdona Todas tus iniquidades El que sana Todas tus dolencias El que rescata De rollo tu vida El que te corona El que te corona De favores y misericordia El que sacia de rin tu boca De modo que te rejuvenezcas Como el águila Jehová Es el que hace justicia Y derecho A todos los que padecen violencia Sus caminos los dedicó Moisés Y a los hijos de Israel Su sobra Misericordioso Misericordioso Y clemente Es Jehová Lento para la ira Grande en misericordia No contenderá para siempre Ni para siempre Guardará el enojo Amén Escuchen lo que dice Dios no todo el tiempo Está lidiando con el ser humano No hermano Si él está lidiando con usted Esta mañana Deja su alma Que decida por usted Dicen los fetas Que venía un indio llamado Jack En su caballo Y de repente Se perdieron en el desierto Y tenían sed Y buscando algo desesperado Entonces viene el indio Y el caballo lo jalaba Y el indio lo golpeaba Y el caballo lo jalaba Y el indio lo golpeaba Y ya estaban muriendo de sed hermano Le dijo el indio al caballo Está bien Voy a dejar que tus instintos le guíen Y dejó que el caballo lo guiara Cuando el caballo lo guiara para el agua Él lo golpeaba Quizás su corazón lo guíe hacia la palabra Y usted lo golpea Deje que su corazón lo guíe esta mañana Hacia la palabra hermano No golpea más su corazón Deje que él lo diga Deje que él lo guíe Deje que él lo lleve Hacia el camino del Señor Deje que diga Señor ¿Qué quieres que hagas? Y dice que el caballo lo guió hermano Y encontraron agua Y dijeron ¡Somos! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos! Y escucharon un disparo ¡Pah! Eran los vaqueros Y los salen de ahí Y cuando les salieron Después les dieron comida Y después que les dieron comida Le estaban dando bebida Y dijo el indio No, yo no bebo Y le dijeron los vaqueros Si nuestra comida es buena Nuestra bebida también Y si no beben te matamos Le dijo el indio Antes de que usted me mate Yo le voy a decir porque yo no bebo Aleluya Mi padre murió borracho Y mi madre sufrió mucho Y mi madre antes de morir Me dijo ya Nunca vayas a beber Como tu padre Aleluya Le hice una promesa a mi madre De que nunca más De que nunca yo bebería Y lo que el indio está diciendo eso Suena un disparo ¡Pah! Mira otro vaquero llorando Le dijo a los demás ¡Suéltelo! ¡Déjenlo, quiero! Yo lo venía siguiendo No, porque había encontrado oro Y los dio a matar a todos ustedes Para llevarme el oro Pero escuchando el testimonio de él Hoy hice un disparo hacia el cielo Yo un día le hice una promesa a mi madre Y no la cumplí Pero hoy Con este disparo Le vuelvo a hacer una promesa a mi madre De que nunca más volveré a beber Aleluya Todos se arrepintieron hermanos Todos se arrepintieron Quizás un tentado Ha salido Ha llegado Ha venido Quizás nunca lo ha hecho Pero en esta mañana Tome su decisión Dígale al Señor hoy Señor Hoy lo quiero No, y nos va a hacer una promesa Dígale al Señor No, no, he llevando a la cama Se hizo desastres Gracias.